Uy, mirá la foto que me puso Totito. Yo no estoy ahí, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota? ¿Dónde estás vos? Jacob, Claudio Jacob es. ¿No sos ese? Sí, soy ese. Claudio Jacob parece. Mirá, eran más lindos de joven que ahora. Sí. ¿No? ¿Sol? El olor a culo. Dejá al pibe con el que está chateando. Mirá acá. ¿No era más lindo? ¿No era más lindo? ¿Puedo contar una historia? ¿Quiénes son todos estos? Voy a contar la vez que fui a ver a Racing en Remis a Jujuy. Eso es tremendo. ¿Remis? En Remis. Un millón de dólares. Nada, esta foto la trajo hoy Javi. Javi es este, mi hermano, que estaba recién allá atrás. El gordo. Nosotros, te voy a contar esto, es una cosa hermosa. Por eso cuando vos decís que soy de boca me... Año, Petrovás, ¿qué año es? Petrovás, ¿qué año es, Petrovás? No, pero esta es anterior. Esta es 2004 y esto fue en el 2006. Mirá el pantalón que tenía. El toco, no hiciste más. Andás a ver a quién le regalé ese pantalón. Bueno, en el año 2006 Racing jugaba en Jujuy y del departamento del hincha de Racing... ¿Me vas a respetar o es solo tu gracia? No, el departamento del hincha de Racing sacaba micro, íbamos con los micros. Sacó un micro, que te juro por Dios, cuando yo lo vi dije, para mí no llegamos ni a caballitos con este micro de Avellaneda. Generalmente sacaban buenos micros, pero bueno, arrancábamos, viste, arrancábamos. ¿Había que poner guita o sol? Sí, no, 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 los micros pagábamos los micros. Marco, creo que eran mil pesos que salía a ir a Jujuy en esa época. Diez mil de hoy, ponele. Sí, sí. Arrancó el micro a Jujuy, viste. Ya estábamos medio jugados de tiempo, porque hasta que no llegaba el último no salía. Eso era horrible. Y a mí lo único que me importaba era ver el partido, yo quería ver el partido. Entonces cuando yo ya hacía los números y decía, uy, boludo, nos vamos a Jujuy, entro a los 30 del primer tiempo, yo ya me volvía loco, me volvía loco. Y arrancó el micro. Bueno, arrancábamos, viste. Era hermoso cuando ibas en esos micros, viste, empezábamos a hablar de, ¿te acordás aquel partido, que esto, que lo otro? Siempre había un muchacho que tenía un poquito de cocaína, que decíamos, mirá, si no para la cana, no seas pelotudo, descartala, porque no paran acá. No había una púa. No había tanto malandra. No, ¿sabés qué sí? En esa época la barra de Racing estaba un poquito disipada y algunos pibes viajaban con el departamento del hincha. Pero no, pú, eso no. Faso había. Faso y merca, obvio. Pero muy poco, muy poco. Eran muy cuidados. Protegíamos bastante para que ese sea un lugar donde no pasen esas cosas. Éramos todos pibes sanos. Pero bueno, sí, alguno que otro. Y arrancó el micro, viste. Y en un momento nos para la cana. Rafaela. 450 kilómetros, creo. Nos para la cana. Bájense del bondi. Cuatro y media de la mañana. Un frío. Un frío. Nos bajamos del bondi. No nos dejaban. No. Viste cuando te ponen ahí a un costado de la ruta y no te dejan moverte. ¿Qué edad tenían? Y en el 2006 yo tenía 20 años. Todos de 20, más o menos. 20. Ale Aguitro tenía 18. Ezequielito tenía mi edad porque es 85. Ese es el chofer del micro. Ahora te voy a contar bien. Ese es el que te vas a morir. Viste cómo la saqué. Este es Javi de Sousa que ahora labura en el club en socio. Me pone contento. Todos piden del club. Íbamos todo el tiempo al predio. Salían del predio los micros de la comisión. No era el departamento del hincha. Era la comisión del hincha ahí. Nos paran los bondi. Todo con trabajo. Todo contra el micro. Te cachean. Te dejan en un costado. Te hacen cagar bien de frío. Los papeles del bondi. Cuando dijo los papeles. Hicimos una salva hace 200 kilómetros. El chabón sacó un papel higiénico el que marcaba. Un rollito. No había un papel. Este micro no puede continuar. Cuando yo escuché este micro no puede continuar. Te quería matar. A mí fue como que me digan. Te quedan dos días de vida. Porque no había manera. Si Racing jugaba. Yo no podía no estar. Eso era lo peor. Pensar que vas a llegar tarde era lo peor. No iba. Ya no íbamos. Ya estábamos. Medio que. Aparte, ¿sabés cómo iba el micro? Parecía que lo empujaban al micro. Sí, sí, sí. Yo iba nervioso. Me acuerdo que tenía. ¿Te acuerdas de esos relojes que sonaban? Que sonaban. Yo le había programado que cada una hora sonara. Para ir calculando. Yo miraba cuántos kilómetros hacíamos. Y yo veía que no llegábamos ni en pedo. Y cuando nos paran. Este micro no puede continuar. Los vamos a llevar a un destacamento policial. El micro va a quedar retenido ahí. ¿Y nosotros? Y ustedes, arréglense. Ustedes, este micro no puede circular. No, pero no nos pueden llevar hasta... No, no. Este micro no puede continuar. ¿Había celulares ya? No. ¿Qué celular? Ah, diste, en comunicado y en la calle. En el destacamento policial de la ruta de Rafaela. Uno perdía. Un pibe tenía que entregar ahí para seguir. Y aparte había algunos muchachos que por ahí si nos revisaban demasiado íbamos en cana. Sí, sí. O entregarse. ¿Sabes lo que es un sargento de Rafaela? Nos manda la gendarmería. El destacamento policial, nos tiran 45 minutos ahí, vamos ahí a negociar. Viste, Pablito del Pie era un genio, el que organizaba todo, que hoy es la una en el club. Logramos que con ese mismo micro nos lleven hasta la terminal de Rafaela para que ahí, cada uno se tenía que arreglar o te volvía para Buenos Aires, te quedaba... Vuelve a salir el micro a la ruta, retrocede 40 kilómetros. Yo ya estaba, mientras sea los números, nos llegamos, nos llegamos, nos llegamos. ¿Qué micro vuelve a salir? Ese micro nos deja, la policía escoltándonos, nos lleva, porque si no, tenía que dejar a 60 tipos dentro de la comisaría. Se dieron cuenta que éramos buenos pibes, nos mandan a la terminal de Rafaela. Llegamos a la terminal de Rafaela, una desesperación, todos buscando, 6 de la mañana. Estaban los panes esos que giran en el desierto. Tratando de conseguir un micro, un micro para salir ahora a Jujuy, 60 pibes. ¿Cuántos kilómetros faltaban? ¡1.100! Ah, estás loco, volvé. ¿400? ¿Son 1.600? ¿1.200 kilómetros? Volvé, llévame a casa. Y ahí empezamos con la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Que volvemos, que no volvemos, que cómo llegamos, que esto y que lo otro? Y ahora me voy a... Es tremendo, ¿no? Nico Pacheco, que es el chico que lo matan en la sede de Racing, el pibe de la bandera de Floresta, que hacía de periodista y lo mataron. Ah, en programa partidario, sí, ya te di. Los pibes de Floresta se empiezan a mover y consiguen un remis. Un remis lo llevaba, a cuatro. Y yo ahí con Javi me decía, no, boludo, volvámonos. Y yo le decía, Javi, no podemos volvernos. ¿Qué era Jujuy? Y uno viene corriendo y dice, yo consigo un micro. Hicimos tres cuadras, fuimos donde estaba el micro. Yo te juro que con ese micro no llegábamos ni a la esquina. No, no podemos subir uno a este micro. Ahí yo ya empecé a recular, le decía, Javi, ¿a este micro no subimos? No, no, el micro no arrancaba, no tenía los papeles. Vienen otros cuatro pibes corriendo. Conseguimos un remis. ¿Dos remis? Dos remis, éramos 60. Llegaron todos, en un remis. Y ahí empezaron, los que no, nos volvemos. Algunos consigamos un micro para volver. Y con Javi, viste, nosotros estábamos, habíamos quedado, íbamos en dos remis. Los dos remis, ahí está. Aparte como el orto, iban así. Ahora te cuento. Y en un momento le digo a Javi, mirá Javi, nosotros vamos, ya está. ¿No viene el par? A ver, pará. Y llega Lalo. Lalo era el dueño de un Fiat Uno, de la remisería. Le decimos, cuando llega, le decimos, ¿te animás a ir a Jujuy? Y el chabón dice, pará, pará, pará. Jujuy. Claro. Le digo, sí, Jujuy. Yo nunca manejé en ruta, dijo Lalo. No, no. Es genial, boludo. Le digo, bueno, pero no importa, vamos, vamos cambiando mientras manejamos. No teníamos ni los, ni los, imagínate, ¿quién iba a detener de todos esto un registro? Sí, gracias a que respiraban. Pero olvídate. Claro, estaban vivos. Que sí, que nos subimos, que no, que sí, que nos subimos, que no. Bueno, Lalo, dale, vamos. Ah, bueno, pero pará, porque tengo que ir a buscar los papeles de mi casa. Pero si venís de laburar, ¿no saliste con los papeles? No, no, voy a mi casa. El pibe había laburado 12 horas, Lalo. Y tenía que manejar 12 horas por primera vez en su vida a Jujuy en remise, ¿entendés? Con Javi nos mirábamos y Javi me decía, pero boludo. Le digo, Javi, arrancamos. Y arrancamos con Lalo, ¿viste? En el Fiat 1. En el Fiat 1. Es un asiento y atrás un... Cinco tipos. No, boludo. Con Javi, que vos viste lo que es Javi. Arriba, como el dinosaurio de los pica piedra. El auto formaba con este, que no sé, ya no me acuerdo el nombre, yo, Javi. Que eran como cuatro, Javi. El hermano estaba este, que no está en la foto. Lalo, que tenía un pedo líquido. ¿Y ahí cuántos ya tenemos? Y ahí tenemos los cinco. Lalo, que nunca en su vida había salido a la ruta. Pero pará, aparte un Fiat 1 que es 80 de máxima con cinco tipos, con este adentro. Arrancamos con el Fiat 1. Con el acoplado. Pará, pará, y el reloj que nos comía. Y el gordo se tira un pedo en el Fiat 1. Teníamos 12 horas para hacer 1200 kilómetros. Y el Fiat 1, ¿cómo hacía para ir a 100? No nos daban los números. No, no, no. Y ganaba. Y yo, vamos, Javi, de última entramos a los 20 del segundo tiempo. Tenemos que ir, tenemos que ir. Y arrancamos, Jujuy. Amaneciendo. ¿Qué pasó? Cuando empezó hace días, un calor de la concha de su madre. ¿Sabés cómo estaba el culo del gordo este, no? En el Fiat 1. ¿Sabés lo que era? Empezamos en la ruta. Era una bañadera. Aparte, Lalo pasó por la casa, le avisó a la mujer que se iba a Jujuy. La mujer, yo me acuerdo que entré a la casa de Lalo a convencer a la mujer. Un verdadero viaje de ida. ¿Entendés que había que convencer a la mujer de Lalo? Que nunca se hubiera salido a Lalo. Y me estoy diciendo, quiero estar ahí en este momento. Y arrancamos, ¿viste? Un calor, un calor. Hicimos 50 kilómetros. Yo te juro que tenía un dolor de panza, del miedo. Le digo, Lalo, frena que necesito cagar. Necesito cagar, porque imagínate todos los nervios. Y la mierda que habían comido de todos esos kilómetros. Nos tiramos a un costado, me abracé un poste, me echó un cago. O sea que yo estaba a medio cagar. Arriba de un Fiat Uno, a 80, con los vidrios bajos. Porque si íbamos con los vidrios altos y el aire acondicionado, no pasaba a los 70. A Jujuy. Y todavía les quedaba el gordo de este adentro del auto. ¿Sabés lo que es eso? O sea, vos ya habías garcado. Faltaba el gordo que gargue. O sea, estás todo el tiempo así en el auto. Y si el gordo quiere cagar, ¿qué hacemos? En un momento llegamos, me acuerdo que vimos un cartel que decía Santiago del Estero. Hacía un calor. Nos mirábamos y íbamos a ti. ¿Viste cuando se le cae la baba? Javi ya se empezaba a abrir de pierna porque se quedaba dormido. Y yo decía, pará Javi, pará. ¿Entendés que yo ya estaba? Pará Javi. Lo despertaba, roncaba Javi. Un desastre. El vamos cambiando. Nunca cambiamos. Porque nosotros estábamos muertos. Y Lalo iba. Y Lalo que estaba en automático. Así con los ojos blancos. Lalo se le movía un poquito el auto en la ruta. ¿Viste? ¡Lalo! Sí, un cachetazo. Había que acomodarlo. Sí, sí, sí. Venía de manejar 12 horas, Lalito. Atención a la cara de Lalo, boludo. O sea, con este... No voy caminando con él a ningún lado. Imagínate en un auto... Y Lalo le metía, ¿viste? Y lo acomodaba. Lalo, Lalo. Pues se iba. Llegaba un momento que había cabras en el medio de la ruta. Sí, Santiago del Etero. Y no podíamos avanzar. Ah, claro. El pastor con las cabras. Nos tuvimos que bajar. Arrear las cabras. Arrear las cabras. Arreamos las cabras. Todo con la camiseta de Racing, todo eso. Todo así. No pasaba ningún colectivo de Racing. Pará, pará. Nos tirábamos agua que ya estaba hirviendo. ¿Entendés? Del calor que hacía. Cargábamos agua en las estaciones hirviendo. Hirviendo. Una vez que ya nos tocaba la cabeza, era como para tomar mate el agua. Sí, sí, en un sauna. Y seguíamos, y seguíamos. Y seguíamos. Y yo veía que no, 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 no llegábamos. Mirábamos el reloj desesperante. Mirábamos el reloj desesperante. Acelerá, Lalo, la concha de tu madre. Sí. Levantábamos, subíamos la ventanilla, aguantábamos un rato. No, subí, le prendé el aire, no, para acá el aire. No pasaba nadie de Racing. Hablaban por unos walkie-talkie con los otros remises. Ah, el comando de los remises. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? No, estamos a 50 kilómetros. Y nosotros los perdíamos porque íbamos último con Lalo y el Fiatstub. Y en un momento llegamos a un lugar, porque aparte no había GPS, nada, ¿qué va a haber? Nos metimos como adentro de una casa, ¿viste? Para preguntar, ¿para dónde había que ir? Entramos adentro de una casa que abrió el portón un tipo, entramos, le decimos jujuy, y el tipo dijo, ¿jujuy? Yo ahí en ese momento dije, nos fuimos para otro lado, bienvenido a Tilcara, dije, no sé, en algún momento tenemos que llegar. Si decía Tilcara, estábamos bien, estábamos bien, estábamos bien. El problema es que decías tira de 100 kilómetros. Pero por ahí nos habían movido para otro lado, ¿entendés? Porque estábamos ahí. Paso del Rey a 15 kilómetros. Y el tipo dice, ah, sí, van bien. Ay, Dios, boludo. No, tienen que seguir, les quedan 230 kilómetros. Una fiesta. Eran las 2 y media de la tarde, Racing jugaba a las 5. Pum, pum, le metimos, le metimos, le metimos, le metimos, le metimos, le metimos. Llegamos a jujuy. Me está jodiendo. 5 menos cuarto. 5 menos cuarto, estaciona el remí. Cuando estaciona el remí le decimos, Lalo, te pido por favor, quedate acá. No, no, había que volver. Sí, apolillada. Quedate acá, porque cuando salimos, la cancha de jujuy de Brava, yo ya había ido. Quedate por favor acá. Sí, sí, si no te muevas acá, por y ya. Entramos a la cancha, empieza el partido. Había gente de Racing. Racing 3 a 0 va ganando. ¿Con ustedes adentro o antes de que ustedes lleguen? Adentro, no, no, entramos bien al partido. 3 a 0, una fiesta. Muerto, imagínate. Bueno, dolor de cabeza, la altura, masticando coca, con los salteños que hinchaban por nosotros y nos daban coca. Y yo decía, ¿para qué es esto? Vení, porque te vas a apunar. Los estones estaban. Sí, todo. ¿La Guardia Imperial también? Éramos 300. ¿La Guardia Imperial también? Sí. 300 éramos. Sí, había pocos pibes. Porque te podías comer un far de facaso con los de jujuy. Nos tiraban piedras de una obra en construcción que había afuera. Y en un momento, de tantas piedras que nos tiraban, algunos de los pibes se pelean con la policía. Nos echan de la popular. Nos echan a los palazos. ¿La Cana? A los palazos. ¿A dónde? ¡Nos sacaron! ¡De la cancha! ¡Faltaban 20 minutos! Salimos de la cancha, todos vestidos de Racing. Vamos a buscarlo. No estaban los remises. No estaban los remises. La Cana, no. La Cana sacó los remises. No, no, acá no pueden estar. ¡Pum! Váyanse. Los mandaron a la salida de Jujuy. A todos, a una estación de servicio, a todos los remises ahí. ¿Cómo llegábamos ahí? Se van los estones, se van a la Guardia Imperial. Empezando a caminar por ahí por Jujuy, empezaban a salir los jujeños, todo vetido de Racing. Empezamos, bueno, volvamos. Porque empezamos a caminar por todo Jujuy. ¿Volvamos a dónde? ¡Volvamos a la cancha! A meternos dentro de la cancha de última. Para que no nos maten. Volvimos. Y había un micro de la filial de Merlo. La filial de Merlo era, de 50 micros que sacaba la filial de Merlo, no llegaba ninguno a la cancha. Era invicta la filial de Merlo. Nos metemos adentro, no sé, 500 pibas adentro de un micro. Lleven, no. Uno se había podido comunicar con uno. No, los estamos esperando a la salida de Jujuy. ¿Cómo llegábamos a la salida de Jujuy? No, si no tenés al transporte, muerto. Nos metimos adentro del micro. En un tapado, en un ataúd. Arrancó el micro. Yo no me olvido nunca más. Todos cuerpo a tierra. ¡Pim, pum, pam! Bala de goma. Piedrazo. Yo no me olvido. Pero mi mamá, te lo juro. En un momento terminamos así cuerpo a tierra y yo tenía adelante una pibita que me miraba a los ojos y me decía, nos vamos a morir. Y yo la abrazaba y le decía, no, 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 tranquila, tranquila, estamos bien. Y acá salimos. Y yo por dentro decía, nos vamos a morir. ¿De Racing, la camiseta yo también? ¿Eh? ¿Todos de Racing, la piba también? ¡Todo! La piba llorando. Bueno, arrancamos. Pum, nos llevaron hasta la terminal. Llegamos, estaba Lalo. Lalo estaba así. Sí, faltaban 24 horas. Sí, sí. Más cuatro de partido, 26 horas sin dormir. Sí, sí. ¿Cuánto salió el partido? Ganamos 3 a 1. Ah, 3 a 1. Están las imágenes en YouTube de cómo echa la cana, cómo nos echó de la tribuna. Sí, pero tú estás chateando con la mina. ¿Y? Llegamos ahí. Y ahora venía la otra parte. Teníamos que manejar 12 horas de vuelta. No, tenía que manejar a Lalo 12 horas de vuelta hasta llegar a Rafaela. Y ahí ocuparnos de cómo volvíamos de Rafaela a Buenos Aires. Ahora, y en la cancha había sol, todo eso. O sea, ya el estado era... Un olor a horto. Yo cagado desde hacía 600 kilómetros. Y faltaba este siempre. Faltaba este que está mirando ahora. Este se habrá hecho mamita que mía. Imaginate lo que comimos. Viste que empezás a comer esos sándwiches de cabra, de horto. Un pan francés con una tortilla de papa adentro. Eso te liquida, ¿sabes? Y el gordo se puede comer dos kilos de tortilla de papa. Llevamos al remí, nos metemos adentro y empezamos a volver. Y Lalo se nos quedaba dormido. Ya ni cachetazo era. Lalo la... Y en un momento Lalo dice, gente, no puedo más. Guau, se entregó. Pero eran 20 minutos de la salida, ¿entendés? Faltaba Rafaela, faltaba todo. No puedo más, dijo. Lalito dijo, no puedo más. Javi ya no roncaba. Directamente hacía sonido que eran... Estrambol. Fue un elefante dos minutos antes de morir. Frenamos y... Y Lalo, que en realidad son chabones que no claudican nunca, dijo, me tomo un cafecito y arrancamos. Pero no puedo más. Me muero, boludo. Un termo le tenía que dar de café. Por Dios, te lo juro. Fui y le compré una tableta de café aspirina. Un embudo y le mandaste. Le metimos la café aspirina dentro del café, se zampó el café y salimos a la ruta. Y un palo acá para que no se le caiga nada. ¿Sabés lo que fue esa vuelta? No quiero ni pensar. Y volvíamos. Aparte se durmieron todos. Cada 15 minutos, yo te juro por Dios que no me dormí. Del miedo. Era el único que no dormía. El único. Y volvimos, despacito, 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 despacito. 12 horas arriba del Fiat Uno de vuelta, ya muerto. Viste que te empiezan a doler las piernas. Yo mido dos metros adentro de un Fiat Uno. Y cuando dice que faltan 200 kilómetros, decís, ya está, y es lo peor. Esos 200 kilómetros son dos días. Pero pará, ¿hay forma de comunicar a Lalo? Y no sé, si nos está viendo Lalo. ¿Lo conocés de algún lado o ya perdiste contacto? ¿Cómo lo conocés de algún lado? O sea, no quiero decirle, sacaste algún contacto. Viste, acá te dirá Jujuy con él, boludo. No, porque sacaste algún número o algo. ¿Pero qué número? Estoy hablando del año 2006. Lalo, capaz que ahora ya, no sé, boludo. Es como hablar de la UCD, boludo, no sé. Si Lalo nos está viendo, será el jueves. Sí, si Lalo. ¿Lalo qué va a estar viendo? Lalo no tiene idea ni a quién llevó, ni a quién trajo. No le garparon, le cagaron el auto. Lalo no existe más, boludo. Lalo es un personaje de ficción, Lalo. Es el olor a culo que había dentro de ese auto. No, no, pero no puedo creer que el tipo quiera hacer una nota con Lalo, boludo. Hace una nota con el gordo que tuvo acá hace cinco minutos. Llegamos a Rafaela, llegamos a Rafaela, y había muchos de los pibes de Racing que no habían ido. Se habían quedado en Rafaela. Los del micro original. Y había algunos que no se animaron, porque era una proeza. Llegamos a Rafaela, y tuvimos la buena de que el departamento del hincha había mandado a pedir un bondi que venga desde Buenos Aires a Rafaela. Y nos volvimos con un bondi que vino de Rafaela a Buenos Aires a 45 kilómetros por hora. O sea que nos faltaban nueve horas más. Me está jodiendo, y el aire acondicionado, lo que sería. Todos cagados, olor a culo, con un hambre. Yo no me olvido más que llegamos a Rafaela, frenamos con Lalo, la agradecimos, lo besamos. Y el departamento del hincha se portó bien y nos compró algo de comer. ¿Vos sabés con la voracidad que comí esa hamburguesa? Yo no me olvido nunca. Me mordía los dedos. Sí, sí, como si se tocan. Aparte la mano toda sucia. No, no, no hay manera de... Cuando ahora veía lo del COVID que nos tirábamos, viste que hacíamos... Abríamos la puerta y decíamos... Si no, no nos morimos ahí. Contame la llegada. Llegamos a Buenos Aires. No lo podés creer. Ganamos, viajamos a Jujuy. ¿Cuántos días para recuperar eso? Tres. Y dos años. Y a los 15 días nos fuimos a Córdoba. No te lo puedo creer. Pero el departamento del hincha, los que hicimos todo eso, nos bonificó el viaje y viajamos gratis a Córdoba. No te lo puedo creer, boludo. Ah, qué lindo es esto, boludo. Para ir a ver a Racing, boludo. Qué desgracia. Claro que era esto. Se me veían los huesos. Qué lindo. Eso qué es atrás, Jujuy, en el medio camino. Eso debe haber sido cuando frenamos y corrimos a los cabritos. Pero para si está en el medio de la ruta, este tipo no puede manejar, boludo. Mirá cómo está este muchacho. Pero vos no ve lo chinado que está. No, no tiene ojos, boludo. Hacía seis días que estaba manejando. O sea, ustedes estaban espléndidos, el tipo estaba destruido. Y era el que manejaba, el cohete, boludo. Qué locura, boludo. ¿Y este quién es? El otro Fercho. Este fue de turista. El que tenía que manejar, está espléndido. Ese no, ese estaba bien. Mirá cómo está este muñeco. Lalo venía de manejar 12 horas, ¿entendés? Eran las seis de la mañana. El gordo, mirá la carita. No sabés si es tan mal la luna. No tiene ni idea dónde está, pero va a ver a Racing y está contento. Lo único que nos importaba era ver a ver a Racing. Mirá los pantalones, todo. Qué linda aventura esta. Y cada 15 días te tocaba una de esas. Y en esa época teníamos... Eran siempre los mismos los que viajaban. Cuatro o cinco viajes. Y casi siempre los mismos. Casi siempre los mismos. Tucumán, otra cancha heavy, boludo, de la Ciudadela. En Tucumán, en Atlético de Tucumán, se nos suspendió el partido por lluvia. Tucumán inundaba el agua por acá. Por acá salías a la calle y te llevaba la corriente. Sí, sí, sí. Y nada, boludo. Al otro día volví una semana. No. Volver y volver. Estuvimos de volver y a los 15 días volví a Tucumán a ver los últimos 35 minutos. Me estás jodiendo. Gol de Grassini, ganamos 1 a 0. Nos hablamos del descenso.